y por la que tal hoy estoy súper contento porque ya nos han confirmado que por fin vamos a ir a la titan de ser de marruecos a ver vamos a mantener de los dos cruzados hasta el final entonces para eso faltan tan solo cinco semanas y aunque parece que tengo bastante no no es así porque la bicicleta hay que mandarla a la organización antes de tiempo un paro tres de semanas y hay que tenerla preparada para la carrera entonces diréis bueno marry que me estás diciendo que no tienes la bicicleta preparada para ir a marruecos a ver para ir al desierto pues no no la tengo preparada la tengo preparada yo tengo una fat bike pero la fat bike la tengo preparada para ir aquí por la montaña para hacer el loco con una amortiguación y tal y para ir al desierto hay que adecuarla a otra manera para que sea más rodadora vamos a buscar alguna asignitud para que me entendáis rápido yo ahora mismo la bicicleta la tengo así y la tenemos que convertir en algo así de alguna manera estoy diciendo que tiene que ser una bicicleta más rápida más rodadora que pueda estar a la altura de las bicicletas de 29 y eso para una fat bike que es bastante difícil pero hay que aligerarla y hay que preparar de otra manera así que vamos a ponernos manos a la obra y vamos a cambiar la bicicleta además os voy a enseñar algunas cositas exóticas en fijaos como os decía vamos a cambiar pero los neumáticos los cuales son unos maxis minion muy agresivos de 4.8 agarran un montón lo cual nos va a penalizar mucho para rodar y vamos a poner en cambio unos suave que son los jumbo gym un neumático muy conocido en el mundo de las fat bikes sobre todo por su ligereza claro es ligero pero también es un poquito más frágil como podéis ver el taqueado no es tan agresivo tiene un buen taqueado pero nada que ver estas son los neumáticos que pesan un kilo 600 y esto un kilo 100 hay 500 gramos de diferencia si sumamos le vamos a quitar un peso de un kilo a la bici sólo con los neumáticos bien comentaros que el cuadro es una fat bike es de la marca especial ayer y es el modelo fat boy carbon el cual le he puesto unos frenos de la marca semana son los xtr y toda transmisión es de 12 velocidades es de la marca es ram y es el xx 1 a xs bien a ver si se aprecia que la cámara la diferencia entre una 4.8 y una 4.0 continua siendo una fat 4.0 sigue siendo gordito pero es que el 4.8 es muy corto venga vamos a por la otra rueda antes de colocar las ruedas vamos a colocar uno de las horquillas vamos a verla es hora de sacar al impaciente del saco y aquí tenéis una de las cosas más exóticas que vais a poder ver en el mundo de la bicicleta y es una horquilla de suspensión bastante especial es de la marca lao es un producto la verdad que bastante premium y como ya os he dicho exótico porque vais a ver de bien pocos este es el modelo carbonara que es específico de fat bike por su distancia para poder albergar la rueda gorda de la fat bike que sepáis que también hay para la rueda de 29 y para gravel tiene un recorrido de 60 milímetros realmente como funciona carece de cualquier tipo de tecnología lo cual es ideal para ir por el desierto porque porque no tiene ningún tipo de mantenimiento y si estas láminas de aquí que son de fibra de vidrio porque toda toda ella es de carbono menos el sistema de suspensión que son estas láminas lo que hacen es no voy a poder no creo vamos pero no sé si se ve que hay un pequeño movimiento con la rueda montada así que se percibe mejor evidentemente así que vamos a montarla para ello primero vamos a poner grasita aquí en el rodamiento aprovechando que hemos desmontado lo que es la horquilla no yo normalmente llevo una horquilla de suspensión la rock shocks bluto que es específica de fat bike o muchas veces como me habréis visto llevo rígida si hay otra cosa que suelo cambiar cuando voy a este tipo de carreras es los bits del marillano suelo colocar estos estos que lo que tienen es no sé si lo veis bien que un descanso para la mano y además tiene un cuernecillo que hace que puedas variar la posición de la mano esto va bien pues eso pues para variar la posición de la mano pero también tiene un par de cosillas que no me gustan una de ellas que para poner las manos de los conecillos tienes que abrir mucho los brazos y eso acaba cansando antes de tiempo por lo tanto tienes que cortar el manillar más de la cuenta no no es una buena solución y aparte de eso esto es de un material bastante duro no es como los listos de silicona que ahora todo el mundo llevamos lo cual lo que hace es que las vibraciones del terreno sea la que percibas demasiado el terreno y esas vibraciones acaban molestando sobre todo en la suma de los días solución 2 vamos a llevar unos cuernos internos esto es otro producto bastante exótico que poco se ve pero yo os lo enseño porque está muy interesante porque en vez de llevar los hombros así tan abiertos los podremos cerrar si muchas veces lo que hacemos es poner las manos sobre los frenos y el problema es que si encontramos alguna piedra pues podemos caer hacia adelante verdad entonces los conecillos lo que va a hacer que apoyando bien la mano no nos podamos escurrir para darnos un golpe y lo otro son los puños estos de silicona estos son de la marca worth tooth pero estos son especiales seguramente los vaya a poder encontrar de otras marcas o marcas así de asia en aliexpress y tal pero comentaros que estos me los cojo esta marca porque mirar estos ves que pone fat no es que sean para la fat es que son gorditos estos son de 9,5 milímetros ahora os lo muestro mejor y estos son de 11,5 no sé si se percibe pero son muy gruesos esto sobre todo para manos muy grandes os va a ir muy bien pero en este caso como vamos a hacer unas rutas que no hay trialeras ni hay ningún problema de meterse en sitios muy técnicos por lo tanto no hay que agarrar con tanta firmeza al manillar nos va a ir bien pues eso tener algo que nos absorba mejores los impactos y que podamos llevar la mano algo más descansada que no tengamos que cerrar tanto bien pues ya tenemos el grip colocado y lo que no voy a hacer es colocar el tapón que le acompaña porque normalmente llevo una multi herramienta que os voy a dejar un enlace a un vídeo que hice sobre ella pero esta multi herramienta tampoco la voy a colocar la voy a llevar en la bolsa prefiero llevar a mano los samuráis los pinches samuráis con las mechas que ya les he partido para la mitad para que me duren el doble es preferible llevar mechas a mano porque en el desierto es fácil pinchar hay unos matorrales en todos los desiertos que son muy duros y tiene unos pinchos que como se te clave el neumático si se queda colocado vale pero como se te caiga luego el pincho el líquido lo tiene complicado para sellar vas perdiendo vas perdiendo así que es mejor llevar mechas a mano así que ahora voy a preparar las mechas y voy a dejar ya dos sombrales colocados deciros que ya hace uno de hace tiempo que tenía uno ya me he comprado otro para tener uno en cada lado del manillar porque cuando te compras un samuráis de estos uno es para colocar la mecha y el otro es para limpiar el agujero que de poco sirve la verdad pues vamos a ver exactamente qué pesa esta bicicleta teniendo en cuenta que lleva puestos los pedales automáticos dos portabidones el soporte para el hinchador los samuráis y 150 mililitros de líquido tubeless en cada rueda 10 kilos y 300 gramos para una fat bien pues aquí la tenéis que que os parece es la mejor opción para el desierto la verdad es que sí y no porque hay un elemento que si tuviera que ir al desierto de por libre no me lo llevaría y es el cambio electrónico a xs precisamente una de las cosas más puntas que ahora mismo al desierto no me la llevaría porque porque hacer una reparación de algo electrónico en medio del desierto debe ser complicado en cambio algo mecánico es más fácil aparte de eso dependería de ir buscando enchufes llevar baterías y tal no me lo llevaría pero claro vamos a titan de ser lo cual todo cambia un poco porque hay mantenimiento de mecánico cada día hay enchufes ahí no es un problema por lo tanto ya veis que la xs según como va bien y según como pues no bueno que os parece la bici la bici bien veremos el motor al motor hay que hay que ponerlo en forma para que aguante bien esas etapas bueno espero que os haya gustado el vídeo o al menos que os haya resultado interesante y si es así pues venga nos vemos el siguiente